Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes. Para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente.